Y si, y si, y si No, pero la tienen que agarrar que viene de frente, no, la hay que picar muchachos Bien, vamos chicos, por favor Dale, dale, dale Uno más Es el momento Vamos, dale Vamos los gordos, vamos los gordos que tienen que entrar Vamos los forward Ahí entra, ahí entra, ahí entra, ahí entra, ahí entra, ahí entra, trae Bien, muy bien jugados Aplaudir igual a mí Aplaudir igual a mí Aplaudir igual a mí